tiene su locutor oficial, él es Fidel González, el famoso Tengui, así es que venga el aplauso unidosamente, que señores y señores, así es que venga ahí está el locutor oficial de esta gran ganadería, los destructores del señor Guillermo Campo que va por allá, por la Unión Americana Tengui, buenas noches Bueno pues, gracias por ahí compa Candil, bienvenido señores, buenas noches, tengo todos y cada uno de ustedes mi gente de Jujutla, Morelos pues, los saludábamos antes por la Super Z, ahora en vivo lo estamos jugando, es bonita noche, señores y señores un gusto estar con todos ustedes quiero que reciban como él se merece de Rancho Los Destructores con un fuerte aplauso a Memo Ocampo, sí señor desde Julián Traguerreo señoras y señores para Jujutla Morelos, Los Destructores esta noche viene Oscar, Oscar Ocampo órale pues, ahí está señores y señores Oscar Ocampo de Julián Traguerreo de Los Destructores también anda Memo por aquí así es que, ahí está señores y señores continuamos señoras y señores amables amigos espectáculo nosotros jinetes y caporales no te pedimos favores especiales tampoco te pedimos que nos toque un toro que no sea posible montar y así cuando nos llames allá donde las praderas son verdes y el agua es limpia y transparente como el cristal y se llegue el último gran e inevitable jaripeo y nos digas que nuestro boleto de entrada ya está pagado que en el nombre sea de Dios que hoy jinetes y caporales que cabalgan para darle gusto y satisfacción a esta nuestra gente salgan limpios amparados por la mano de tu santa no ooooh ooooh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!